presentamos el editorial hoy titulado dictadura sanitaria el manejo que se le ha dado al asunto de las vacunas resulta sospechoso por ejemplo el gobierno dominicano anunció el 30 de octubre del año 2020 la firma de un acuerdo con la empresa biofarmacéutica británica astrazéneca para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna contra la cob y 19 sin embargo las dosis recibidas de ese antiviral no alcanzan a la fecha ni siquiera el 10 por ciento de la cifra pero lo extraño del caso es que twitter censuró la cuenta de una doctora de nombre julissa espayat porque preguntó sobre el destino de las vacunas astrazéneca que el gobierno anunció que compraría para combatir el kobe 19 esa pregunta se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que la cuenta de twitter de la profesional fuera censurada lo que ha generado un movimiento de apoyo hacia la profesional de la salud la doctora afirmó que todo ocurrió a raíz de que público el tuit que dice y qué pasó con las vacunas astrazéneca porque no están en el esquema para la tercera y cuarta dosis según recuerdo anunciaron que compraron 10 millones de dosis creo que hasta pasó por el congreso dice que se comunicó con twitter entidad que le contestó que había procedido ante el pedido de una entidad autorizada en el país ahora en las redes sociales se habla de una dictadura sanitaria hasta el próximo comentario